El implante está diseñado para durar toda la vida, el implante, pero nuestro cuerpo no necesariamente lo va a manejar de la misma manera todo el tiempo. La causa más frecuente de cambio de implante, curiosamente, es porque siempre se quiere un poquito más de volumen. Sin embargo, otra de las razones por las que se puede cambiar el implante, o que es recomendable cambiar el implante, anteriormente era por la ruptura. Si teníamos un accidente, si teníamos un abrazo muy fuerte, llegaba a romperse en algún momento. Como lo mencioné anteriormente, las implantes actuales ya tienen una resistencia casi de 400 libras de presión continua. Esto en español significa que es más fácil romperse la costilla que romper un implante. Sin embargo, no son indestructibles y obviamente verificar que la integridad del implante se mantenga durante todo el tiempo que se tenga el implante en el cuerpo. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica recomienda revisar los implantes a los 10 años. ¿Por qué? Porque había estudios ya de implantes de generaciones pasadas en los cuales el 5% de los implantes se llegaban a romper de forma espontánea o por lo menos no con una causa muy identificable de manera general. Por eso se revisaban, se veían que tuvieran íntegros, que no tuvieran ningún endurrecimiento ni nada por el estilo y se podían mantener durante mucho tiempo. El récord actualmente creo que son de 42 años de una mujer que tiene en Estados Unidos los implantes y hasta la fecha no ha tenido ningún problema. Pero lo que pasa a veces también es que todo el tejido que tenemos alrededor, por embarazos, subidas y bajas de peso, por diferentes situaciones, puede verse afectado. Entonces el implante per se a lo mejor no nos está dando problemas, pero el tejido alrededor requiere algún tipo de ajustes y ahí se puede aprovechar, literalmente quitar y volver a colocar otro implante nuevo para que se mantenga tanto la firmeza como la calidad del implante propiamente dicho.